Música 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 No, si no sale, eh Marta, os dejo ahí tranquilos Vale, empezamos con Ibrea Luego comentamos las peques, Arechi, Lábido Y... Salma Gamia Y nos tiramos de cabeza con Normo Jajaja Hey, hey, hey Ya estamos aquí de vuelta, buena semana más Novedades, ya lo sabéis, chicos Bienvenidos otra semana más A novedades, Otakos Otakais, Otakais, Otakais Otakais, Otakais Tenemos un poquito de todo Otakais, Otakais Bueno, empezamos con Ibrea Seguimos con las comidas románticas de Ibrea Cagullita, ya el tomito número 12 Cagullita número 12 Reda Galenzen número 10 ¿Qué más tenemos? Tenemos huevo de Hanako Otakais, Otakais Otakais, Otakais Otakais Otakais, Otakais Porque, eh... No se pueden quedar embarazadas las idols Y esta se queda embarazada de... Gemelos son más huevos ¿Y qué pasa? Que como no se pueden quedar nadie, se tienen que ir a un ginecólogo perdido de la mano de Dios En la zona rural de Japón Ostras Le pasa algo al ginecólogo Y se reencarna como uno de los gemelos de... Osea que es su hijo Y encima era fan, osea que bueno Un movidote Sé que en Japón lo está petando mucho Y aquí el número uno nos ha... Está cuadrado Nos ha impresionado bastante Está... Está curiosa Está curiosa Ibrea apartada Y eso ya tenemos de Ibrea Babilón ¿Qué más? Pues tenemos... El quinto del cuerpo De Cells at War Ya sabéis, el cuerpo humano japonés Además que este sí, este es el sanote Y Arechi ¿Qué tono de Arechi? Arechi nos trae dos Nos trae City Hunter, el tomo 7 7 Y de Family Compo También el 7 Y siempre van de la mano Siempre van de la mano Arechi siempre la saca juntas Puntitas Tomodomo, otra pequeña Tomodomo Tenemos Requiem por el Rey de la Rosa El número 15 Ya Y otra pequeña Fandomamia Nueva licencia también Se llama After... After... After Hours After Hours After Hours After Hours Y es un nuevo jury Así que para las juristas Los juristas Ya sabéis Y nada, pues te comenta que un día La frota sale de fiesta a una discoteca Y al día siguiente No se acuerda Y... After Hours Número 1 No la licencia Ehm... Va de que la prota Un día sale de fiestuqui Fiesta A la discoteca Conoce a una chica Toma nada Bebe nada Y sin saber Cómo... Alguna cosa Pues... Y ahí empieza toda la trama Así que... Para los que os gusta el jury Van a saco Porque en el primer capítulo... ¡Pum! Ya hay tema... En el primero A ver... A lo mejor en el primero... A lo mejor en el segundo Pero vamos que... Cerquita Va rápido, va rápido Norma Como no estén acostumbrados Viernes de novedades de Norma Sí, sí... ¡Petente! Un cubo de palés Ayin, número 16 El semi-humano ¿Qué más tenemos? Tenemos... Elfa dieta Número 3 Que no me haga crash Número 5 Ya Tenemos también... El slime Aquella vez que me convertía en un slime Número 14 Ya También me daban caletes Sí, sí... Están cogiendo carrerilla Número 4 de Harley Delusion Y... Una novela Sí De... Guardianos de la noche ¿Sabéis que ya había dos? Pues la tercera se llama La Señal del Viento Aquí la tenéis, chicos Novelica Y... Se nos va una grande Sí Cosa que me huele... Enorma Niño Niño Que la siguiente será, a lo mejor... Dadadán ¿Eh? ¿Puede ser? No sé, suposiciones mías Porque ya acaba Jason Man ¿Qué puede venir? A ver, a ver... ¿Qué puede venir? Número 11 de Jason Man, chicos Ya termina Con el cofetillo Con el cofetillo para toda la colección Sí Y... Un poquito más Y ya está Estas son las novedades Estas son las novedades Sí, de la próxima Pero como sé Que aquí hay mucho listo ¿Eh? A ver qué dicen de Norma A ver qué tal Pero no se ve todo el vídeo entero Y la corta, claro Dejadme un ojo para el final Ah, para que os pechuguéis ¿Qué te gusta a ti sacar? Ah, mira, qué entis Ah, no, que One Piece también te gusta Sí, bueno Lo que tú quieras Bueno, si nada Volvemos a tener otra vez El comito número 100 de One Piece Muy especial Y... Ah, bueno, esto me flipa Es un libro de personajes Pero es que te viene Te viene hasta las... Escuchame Hasta las estadísticas de cada personaje Vale Qué guay Por ejemplo, Kenma ¿En qué bueno Kenma? ¿En qué malo? En que no resiste una mierda El pobre mío Mira el culo Está chetado en todo Está bastante equilibrado, sí Ah, pues está muy... Ah, pues está muy... Exacto Exacto Y en concreto, pues... De las preferidas Miku Y eso es lo que ha venido de Japón así... Random Esta semana Así que nada, poquito más ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo a tus fans? Un poquito más, chicos Seguir estudiando Disfrutar de la vida Que son dos días Leer mucho Sí, leer mucho Y contándonos Si os... Empezáis alguna de las nuevas Nos contáis por ahí Qué os va apareciendo Si os va gustando Si os gusta lo que traemos de Japón Eh... No sé ¿Qué más podemos decir? Lo que decía Guille Cepillar los dientes Comer bien Comer, sí Que además si hacéis hueco Caben más cosas Claro, exactamente A ti te ha pasado Claro Nos ponemos a limpiar, a ordenar Y dices, coño, si me entran las figuras Pues... A darle Exacto Lo que no ya os quepa para Hobby Converters Y que os estaremos viendo por aquí Y poquito más Que os cuidéis mucho Chau Nos vemos Y ahora tengo que ir yo hasta aquí De repente viene Pérez